A saludar nada más y nada menos a la gente que ya poco a poco está llegando, a la gente de la gozadera, nada más y nada menos a los marquitos y su esposa ya que el camacho ya presente contigo Beto. Vamos a bailar sabroso y que comienza a bailar la banda en ese programa, mira. Ahora vamos a iniciar con el piano. ¡Suéltala papá! La Barrancomanía Ahora que comienza a bailar la banda. Donkis, Miguelito, ya nos acompaña la frecuencia correcta. ¡Súbete! ¡Ahora! ¡Ahora suéltame las luces, ingeniero! ¡Súbete! Esquina azul del movimiento Bachito Perrito Colmo Toca Llegó la banda de Zapotante Juárez Hidaigo Anda Vicente ¡Vamos dice! Ahí está mi carnal gusanos Niños sin decidos, preséntese señor Mi tubo son ever Mi niña Carlita de Rosas Tazuapa Nidaigo Óscar, generizo Llegaron los árbacos en las dos años Hoy La Barrancomanía Vamos a darle Danza y relatinas, óscar Sonido de saxifonía Presente contigo Beto, gracias Se abre la rueda, se abre la rueda, mira Ándase pillín Suéltalo, papá Y llegó la perra banda bendita La Barrancomanía La Barrancomanía Como dice Segundo para la Ferra Sancera Organización Rodríguez Nara presente, gracias Arillaña Campanita Marques Como dice, como dice Arillaña Y tocó la banda Y toca la banda Owe Owe Súbele, papá Arillaña Owe Ahí está John Owe Ahí en el barrio de Curitura Oye y siempre Owe La Barrancomanía Arillaña Organizaciones unidas, chicanos, casiguamos Monos Llegaron los más odiados Marco, cachorro, jonadino, piedra, pinkie Medio metro, mario, java Negro, seco, mono Vamos Oye y siempre La Barranquipanía La Barranquipanía La Barranquipanía Presente contigo Beto Suéltala Camina para la La Barranquipanía Poro 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 Que para ti Y mi china de Pachuca Hoy y siempre La Barranquipanía Como dice La Barranquipanía Llegó la banda de la Provi Contigo Barranquipanía Ya nos acompaña si bofón La china Pero que pasa Dios mio Y la banda bandita Uno Coyotepe El Bocho Romero Hoy, mañana, siempre y para siempre La Barranquipanía Como dice Suéltala papá Sarro y los bitujos La Reven la suapa Niña Si señor Maudillos Dañachile Mato Dani Buenas Ana Barranquipanía Niña Niña Venlo Shaki Shaki Caco Los huevos Los hongas Y toda la banda Como dice Saludos para Benito y el peandote Llegó la banda de la Ruta 1 Contigo Barranquipanía Niña Niña Suéltala 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 Niña Video filmación de Zani Suéltame el peando papá Para Karin y el original Pico Miss Siempre con la frecuencia estéreo La Barrancomanía Suéltame el peando papá Saludos para Madri Andrea Si señor Saludos para Madri Andrea Y la Lid Jorge Llegó en la promi La promi La promi Gracias Como dice Ahora suéltalo Del Ingeniero Vamos a bailar Vamos a darle sabroso Sonido majestuoso Vendrudo Como dice Ahora suéltalo sabroso papá Saludos para la Agüera Sancera Agüera del Barrio del Terror Siempre contigo Bento, gracias La Barrancomanía Anden mis fueras Súbele papá Escucho de Pachuca y toda la banda ¡Ahí está la perra, banda bendita! ¡La Barranco Manía! ¡Marquitos! Para Jack y Lady Blue Llegaron los príncipes de la noche Para Candy, Killer y Centusito ¡Ándale pues! ¡Bota tu sabor! ¡Y que baile la banda! ¡Ahí está Chota! Barrio de Cubito Todo el barrio del sabor ¡Hoy y siempre! ¡Sensación patrán! ¡Ahí está mi afirmación de Sandy, sí señor! ¡Sonido majestuoso! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Sensación patrán! ¡Ahí está Oscar y el erizo! ¡Llegaron los fármacos en la docena! ¡Sí señor! ¡Sensación Barranco! ¡Cómo dicen! ¡Bien! ¡Ahí está mañado Ángelo! ¡Ven esa sabrosita! ¡Vamos a darle! ¡Ahí está Junior y Señorita Aurora! ¡Cómo dicen! ¡Vamos a darle! ¡Somos de la sámara! ¡Andale pues! ¡Y el piano! ¡Chilindrina! ¡Den ingeniero! ¡Ferro Santacruz! ¡Anda ce pillín! ¡Mi buena Sabronaza! ¡Ánde le hueá esa cena! ¡Vamos a los señorita! ¡Suelta la papá! ¡Sensación Barranco! Ahí es a los Maracopa, hoy y siempre Sensación Barranco Ahí es a Geo, Geito, la Flexi Juice Ahí es a la Flexi Manía, sí señor Esta noche en la gozadera Sensación Barranco Como dice, volvemos en los 18 años de Valeria Sensación Barranco, familia majestuosa Súbele papá Como dice Damas y compañeros, buenas noches, bienvenidos Sensación Barranco te saluda papá Súbele Sensación Barranco Ahora, gemen los fantásticos Actívense Ya nos acompaña Laini López Carrasco presente Ándale pues Ándale, de Tumbo Ándale, amigo Padre Chino La banda de Hidalgo presente Más en las Perro Santa Cruz Ahora suelta 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 ¿Cómo dice? Ándale gordo Gordo Pachequín presente contigo Barranco, gracias Sensación Barranco Súbele papá Súbele papá ¿Cómo dice? Vamos a darle a tener Y que baile la banda de Santuroso Solido Miserio Latino Llegó la banda del Mundo Santagustín Y aquí hay que Hidalgo presente, gracias Súbele Ahora Damas y caballeros Para Keo, Keito Adriánita Tubalín Dianita Migue Para la güera Para y mi niña la güera Bienvenidos a Súbele A Caidario Barranco, gracias Sensación Barranco ¿Cómo dice? Vamos a meterle guanza en la consola Vamos a mirar Ándale pues Que bailen las bandas sabrosos Vamos a aprovechar nuestro tiempo Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Sensación Barranco ¿Cómo dice? Vamos a arriesgarle tantito papá Anda Junior Ahí están los coquetos y coquetas, señor Armandito Armandito, mi compadre ¡Qué milagro, Armandito! ¡Súbele! Ahora Saludos a procesador Organización Barrio Niña de Tesote Licenciada Lucero ¡Ándale! Sensación Barranco Saludos para mi china de la 11 de julio El negro y ese amigail ¡Toda la banda! ¡Señorita Aurora! ¡Venga la salsa! ¡Vamos! Anda Dianita Ahí está Campanita Campanita Márquez Ahí está Maillado Ángelo ¡Sí, señor! Saludos para La banda Pocos de los Locos Llegó la banda de Cañada Grande El carpa Ayer de Bayón El barrio de Las Fechas Presente, gracias ¡Vamos, dice! ¡Saludos! ¡Combra Césador! Organización Barrio Poderoso Hoy y siempre Queremos continuar rápidamente adelante Señoras y señores En este gran programa Buenas noches Bienvenidos